Hey, los cuatro, tú sabes, pero esta vez con los barrazos, tranquila, que nos colamos en tu casa Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar, el enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, me escuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convencerá No lo puedo hacer Convencerá Dile que así es mejor Eso Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Ahí nomás Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió Porque hablas así Sé que él le mintió Y te cojo el jefe Mira Pero que situación la que comparte la muchacha Dejo el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amor y escondido no que nada bueno Dime cuando está cerca de llover de los tronos Yo él me quito Porque ya está clarito Si lo cojo Lo vamos a poner Como que no Todo el rio Cuatro Un amor Un amor Te refiero